Nacho, con Juan Gris, estaría bueno. Yo lo haría con Ciro. ¡Hey! ¡Ciro! Yo con DJ. Lola, teatro, puedo y todo eso. Eso me gusta mucho. Ay, pues Camila es buenísimo. Camila, Camila. Es copiola. Con Juan Gris. Te llevo en la Gisitax. Te llevo. Marcos. Seguro que sería muy cómico. Seguro que sería muy cómico. Contajos. Todos somos iguales.